7 y 32 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil al doctor Hernán Pérez Luz, analista político, articulista de Diario El Universo, experto en Derecho. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Liz. En los últimos días con lo que ha pasado y que atañe a la función judicial, se ha puesto sobre la mesa una gran preocupación que es cómo esto conduce a una inseguridad jurídica en el país que trae repercusiones en otros ámbitos. Y ahí el tema es que hay una ley que faculta todos estos recursos, el Navias Corpus, la acción de protección, están ahí. Pero ¿cuándo comenzó este, siente usted quizás, este abuso indiscriminado de los mismos para tener otro tipo de resultados, como llegar al punto de quitar o poner autoridades? Bueno, esto ha venido desde hace tiempo, pero el abuso y la desnaturalización, lamentablemente el lenguaje que usa la Constitución, la propia Corte en alguna de sus sentencias, y simplemente el nuevo espíritu constitucional que tenemos, esta concepción, yo diría algo barroca de los derechos constitucionales y muy poco énfasis en las obligaciones y los deberes de los ciudadanos, hace que los jueces tengan un alto margen de discrecionalidad. Y ahí viene el problema. No estoy negando que los jueces deben tener un margen de discrecionalidad evidente o necesario para tomar decisiones, pero lo que sucede con el lenguaje ampuloso que tiene la norma constitucional, que insiste en que este es un país en el que es un país de derechos y de derechos y de derechos, y muy poco se habla de obligaciones, de deberes, de certidumbre, de seguridad jurídica, entonces va creando un escenario. Este es un problema que hay que entenderlo, es bastante mucho más amplio. La Corte ha hecho sus esfuerzos para un poco poner, bajar un poco esto, pero no es fácil porque estas garantías las pueden invocar, por ejemplo, cualquier persona. Cualquier persona puede acercarse y pedir una acción de protección, por ejemplo, sobre decisiones tomadas por alguna autoridad en Zamora. En cualquier punto del país. Porque somos casi una especie de guardianes de la Constitución, los ciudadanos, y de alguna manera tenemos la legitimidad para presentar acciones en las cuales no tengo que probar el daño inmediato a mis derechos, puedo presentar por terceros. Pero más allá de quizás quién lo presente, está quién resuelve sobre esa petición, que en este caso es el juez, y en muchos de los casos lo que se ve es que se hace una interpretación quizás hasta antojadiza. El caso, los casos más emblemáticos y más extremos para poner son estos últimos intentos del correísmo de sacar de la cárcel al señor Glass. Eso prácticamente es lo que hemos llegado a uno de los puntos más altos, quizás o a las que no lleguemos más altos o más bajos, perdón, del abuso y de la desnaturalización de las medidas cautelares, de las garantías constitucionales en general. Yo le puedo contar casos, el doctor León Roldósen, semanas pasadas y meses pasados, denunció en el diario El Universo cómo a través de medidas constitucionales, de cautelares constitucionales, deudores de la banca pública, como la CFN, intenta, habían logrado en los gobiernos anteriores, que se les acepten, empujar a que la CFN acepte, en vez de pagar los préstamos con tierras baldías que no valen ni la décima parte de sus deudas. Ese tipo de cosas se ha venido gestando en el Ecuador. Quizás no han recibido una trascendencia pública, como el caso evidente del señor Glass. Ahora, la norma está ahí, y se pone sobre la mesa el debate de la necesidad de reformas a ese ordenamiento jurídico, pero eso es algo que va a tomar tiempo, que a lo mejor sí hay que hacerlo, pero ahí mientras tanto, doctor. La norma está ahí, pero los jueces también están ahí, y yo creo que ese es el caso. ¿Qué pasó con el juez de Mangral Alto? Con la decisión que tomó, ¿dónde está ese juez? Ese juez sigue siendo abogado, por ejemplo, es lo que vengo pidiendo, que aquí tenemos que la sanción no es solamente suspender al juez por 90 días. Errores como el que se cometió en Porto Viejo, ahora último. Intentos como este, que son en que el abogado que firma miente, porque si usted revisa lo que sucedió en Mangral Alto, por ejemplo, se mintió al juez y el juez se dejó, pues digamos, engañar, porque había un acto evidentemente colusorio. Y esas personas, uno se pregunta, ¿cómo así fueron abogados? ¿Cómo así llegaron a ser jueces? ¿Qué hacen ellos en la actualidad? Tenemos que tener un sistema en la sociedad ecuatoriana de reacción ante estos eventos, y probablemente eso ayude a ir enderezando. Lo que ha hecho en este caso el gobierno, realmente, me parece que está bien, es cuestionable esto de que no le van a hacer caso. No, no, tampoco podemos caer en esa ingenuidad. Entonces, si mañana un juez en Pelileo, con todo respeto al juez de Pelileo, que no lo conozco, para poner un ejemplo, un juez en Quito, en Guayaquil, se le ocurre, qué sé yo, que debemos volver al sucre y dejar el dólar, que vamos a esperar que la Corte Constitucional diga lo contrario, y hasta mientras crea un caos jurídico. Pero ya hubo quienes calificaron ese pronunciamiento del presidente Lazo como una intromisión en otra función, que sería la función judicial. Y si no lo hace, entonces que el señor Lazo otra vez vuelva a la libertad. Pero y esto va a seguir pasando, es lo que se proyecta mientras tengamos entonces lo que dice la norma tal y como está, y tengamos los jueces que tenemos hoy en el país, no generalizando, pero sí basándonos en lo que hemos visto últimamente. ¿Qué hacer ante eso para recuperar esa seguridad jurídica en el Ecuador? Darle mayor poder, creo que al Consejo, es decir, el Consejo de la Judicatura también curiosamente tiene ciertas limitaciones, por más que quisiera ayudar, pero ahí hay un problema en el poder sancionatorio sobre los jueces. La estructura legal que se heredó del correísmo hace difícil el Consejo, pero no imposible. Ellos pueden tomar medidas muy drásticas con respecto a los abogados que han actuado en estos casos. El caso del señor Yunda, por ejemplo, recuerda usted, también fue un caso en el que se manipuló a una garantía constitucional. Es decir, nos estamos olvidando, ¿verdad? Que venimos arrastrando, como usted bien dice, esta explosión de los abusos de las garantías constitucionales. Ayer el presidente de la Corte decía que era el Consejo de la Judicatura el que tenía que sancionar, y refiriéndose, por ejemplo, al caso de este juez Molina, de Puerto Viejo. Es un juez que actuó, pese a que ya tenía una prohibición de hacerlo por esa suspensión, pero ¿quién le da seguimiento a esas decisiones que se toman, al punto de que él consideró que a las 4 de la tarde todavía podía conceder una vía escorpus? Pero ya tenía una sanción, pero sin embargo no se ejecuta, no hay el seguimiento respectivo. Claro, es impresionante. Realmente, yo coincido en el grado de abuso, de escándalo que se ha tomado ahí. ¿Quién podemos hacer? Lo que podemos hacer los ciudadanos es lo que estamos haciendo ahora. Poner reflectores en estos casos, advertirle a la sociedad sobre estos temas, y que los jueces entiendan que no van a salirse con la suya, digamos que esto tiene un costo. Porque ¿por qué hacen esto los jueces? ¿Por qué hacen los jueces, lo que volvemos al tema que había denunciado el abogado Roldo, el doctor Roldo, de estafar prácticamente a la corporación financiera? Porque saben que no les va a pasar nada. Tienen de alguna manera un sentido de protección, piensan que esto se va a olvidar, que se va a quedar un poco escondido aquí o allá. Ese tipo de cosas es lo que tenemos, la capacidad de reacción de la sociedad ecuatoriana. Eso pasa con casos que son públicos y mediáticos, ¿qué no pasará con aquellos que no lo son? O sea, ¿qué no pasará a diario con personas de escasos recursos en lugares, en el agro? ¿Qué abusos no se estarán dando en ese tema? Y lamentablemente no tienen a veces la trascendencia pública que se la merecen, porque el tema de la justicia es muy importante en toda una sociedad. Eso por un lado, y rápidamente quiero tocar otro tema, lo que está pasando también en otros ámbitos, casos de corrupción que se están investigando, donde dentro de esas investigaciones hay funcionarios públicos, asambleistas oficialistas, donde comienza a inmiscuirse gente muy cercana quizás al presidente de la República. Deben hacerse las investigaciones. Yo creo que eso le hace bien al propio gobierno, a la sociedad en general. Yo creo que es necesario que se investigue, pero que tampoco se escandalice al Ecuador sobre esto. Pero sí, yo me he escuchado, he visto, se habla, como usted bien dice, pero no hay que esperar que la fiscalía haga su trabajo, que la contraloría haga su trabajo. Yo creo que la labor de la ministra fiscal es una labor seria. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo para que esas investigaciones comiencen ya a producir algún tipo de resultados. ¿Y su opinión sobre lo que mencionó ayer en la noche también el presidente de la República, de decir que no van a permitir que se dé paso a esas reformas a la ley de comunicación, tal y como las ha aprobado la Asamblea Nacional, sino que más bien ya le ha dicho a la Secretaría de Comunicación que comience a articular algún documento, esto de aquí nutriéndose de los mismos medios de comunicación, por ejemplo? Es increíble, Liz, a estas alturas, después de lo que nos pasó en el Ecuador, en el correísmo, en la dictadura correísta, tener otra vez que discutir el tema de la libertad de expresión. Pensábamos de alguna manera que un tema ya se había superado, que con la decisión de la Corte Interamericana de Justicia en el caso del Universo, donde claramente se le llama la atención al Estado ecuatoriano, que debe todavía más reformar, hacer reformas más a la ley de comunicación para defender a la libertad de expresión y quitarle todavía en la actual ley, todavía existen algunas trabas. Ahora resulta que vamos a dar un salto para atrás. El problema ahí es que el presidente tiene esta capacidad de veto y así se pasan entre legislativo y ejecutivo sin llegar a un consenso. Él lo veta y en la Asamblea termina haciendo caso omiso también a ese veto. Se iba a conformar una comisión y no ha prosperado todavía. Claro. Sí, la verdad es que el presidente tiene que calibrar bien si el veto es total o es parcial, porque si no hay los votos para vencer el veto, probablemente entonces sea bueno hacer el veto parcial ahora, pero igual puede suceder después de un año. Es decir, el problema no es que se escapa si el presidente lo hace, veta totalmente el proyecto. Ahí hay que andar con mucho cuidado, porque claro, la primera reacción es vete totalmente, pero puede ser que después de un año tengamos la misma situación y en ese momento ya no habrá manera de negociar una reforma. Y yo creo que sí. Yo creo que si usted lee las reformas son peor que la ley anterior, que la ley Mordaza. Esta sería la ley Mordaza 2. La ley Mordaza 2 realmente profundiza más los temas que siempre hemos discutido y que ya se superaron. Ahora resulta que el Estado va a garantizarnos a los ecuatorianos la verdad. Ese es el último descubrimiento que se ha hecho, la última producción legislativa de nuestros asambleístas. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado hasta mañana aquí en 24 horas. Bueno, muchas gracias. Que tenga usted un buen día.